Algunas recomendaciones para hacer tu vida digital más segura. En las empresas, siempre tengan copias de seguridad o backup de la información. Siempre deben contar con alguna persona que se empada de temas de seguridad de la información, bien sea de planta o como asesor externo. Y en caso de un ciberataque, tienen que ir ante las autoridades competentes. En el caso colombiano, ante el Centro Cibernético Policial, a través de su página CAI Virtual. Mundo Hacker, producción de Canal 13 en exclusiva para Colombia.